Yo Manita Vargas, y ahora sí, te va a poner a gozar, y este zapateadito Que te importa ya mi vida, que te importa lo que hago Tú ya no tienes derecho en mí, todo lo perdiste por banquito Que te importa ya mi vida, que te importa lo que hago Tú ya no tienes derecho en mí, todo lo perdiste por banquito No tienes por qué criticar mi vida, si te hago con otro mejor que tú Que te importa si estoy bebiendo, jugando mi dinero con otro No tienes por qué criticar mi vida, si te hago con otro mejor que tú Que te importa si estoy bebiendo, jugando mi dinero con otro ¿Qué te importa ya mi vida, que te importa lo que hago Tú ya no tienes derecho en mí, todo lo perdiste por banquito ¿Qué te importa ya mi vida, que te importa lo que hago Tú ya no tienes derecho en mí, todo lo perdiste por banquito No tienes por qué criticar mi vida, si te hago con otro mejor que tú ¿Qué te importa si estoy bebiendo, jugando mi dinero con otro? No tienes por qué criticar mi dinero con otro No tienes por qué criticar mi vida, si te hago con otro mejor que tú Ya no tienes por qué criticar, ya no tienes por qué criticar Ya no quiero más intrigar, hombre malicioso sinvergüenza Déjame pues vivir, porque tú y mi vida ya no existen Así se baila en todo Chupaca, Juan Cayo, John Arauco Aves, esa vueltecita Mi gente linda de Pilcomayo, Orcosuna, Zicaira, pero bien zapateadito